A ver, a ver a que está pancha, a ver a que está, mira la cámara lenta, mira, 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 mira la pancha de la vaca, hola, hola, hola a todos, hoy es lunes día 10, hoy comienza definitivamente la cuenta atrás porque este sábado termino la uni y estoy, no sé, estoy un poco rara porque hoy es fiesta además está todo el mundo como, todo está súper tranquilo, no había nadie por la calle, estoy como, no me he despertado pronto porque, bueno, o sea, hoy he conseguido dormir 8 horas, me fui a dormir a las 10 y estaba en la cama porque estaba como cansada, rara, que ya os dije el otro día que me iba al spa con mi madre y que necesitaba como un poco de desconexión, pero estoy como, que no me creo que vaya a acabar la uni, es raro, no sé, ahora tenemos aquí a Topillo también ¿Qué estabas ni día hoy? Esta mañana cuando estaba desayunando ha venido, me ha puesto carita triste en plan, mami, mami, y ha subido y se ha estado espachurrada encima mío mientras mami se tomaba el té, desayunaba y veía un par de vídeos de YouTube O sea, el sábado tengo el examen a primera hora, a las 9, de 9 a 10, entonces cuando estaba el examen será en plan, fiesta Sábado me voy a tomar el día completamente libre, el domingo me voy por ahí, entonces como celebremos que hemos terminado la universidad Y ya de cara al lunes 17 tengo un proyecto que tengo que empezar para final de mes, o sea, tengo dos semanas para trabajar en ese proyecto Y luego durante esas dos semanas tengo que organizar todo el tema de la publicación de Grace, promoción de Grace, terminar de preparar el ebook para poderlo vender Plataformas de distribución, ya os haré un vídeo del tema, os quiero hacer el vídeo del final del TFG también Hola Pues vale, odio, odio estos teléfonos que te llaman, no se oye nada, y te culgan, es como... No, tan, tan llamo Ay, bueno, nada, y voy a ponerme, a organizarme, voy a coger la pizarra, voy a organizar toda la semana Porque los días que estoy así, que tengo muchas cosas para hacer, no sé por dónde empezar y es como que todo me da mucho palo empezarlo Lo mejor que puedo hacer es cogerlo todo, organizarme, planificar y decir, vale, vamos a ver en cuántos días necesito hacer esto Cuántos días necesito hacer lo otro, vamos a organizarlo, así que es lo primero que voy a hacer ahora Me voy a hacer una todo de toda la semana, de todas las cosas que tengo que terminar de la uni Todas las cosas que tengo del trabajo, todas las cosas que tengo de más proyectos y demás Estás muy nidi tú Y voy a hacer lo que sería una súper organización ¿Qué te estás durmiendo? ¿Qué te estás durmiendo? Bueno, son los dos Al final me he entretenido porque me he puesto a hacer cosas de japonés y estaba ahora también acabando de hacer el guión del vídeo Del TFS, pero como podéis ver ya me he puesto la ropa para ir al gimnasio Voy ahora a llenar mi botellita de agua Porque me la he bebido ya Y es que hace calor hoy, eh Y nada, me voy a ir al gimnasio un rato Voy a hacer, no sé, 45 minutos de cardio o una cosa así Hoy no me apetece nada hacer máquinas Quizás cuando vuelva me pondré aquí en el suelo a hacer abdominales y tal Luego tengo aquí espinacas que me voy a saltear para comer con pollo Así que nada, me voy al gimnasio Bueno, hola, acabo de volver del gimnasio por si no se nota por mi tono de rojo en la cara Y voy a hacer abdominales y bueno, lo que hago cuando vuelvo de hacer cardio Porque prefiero hacerlo aquí en casa que no en el gimnasio Estoy aquí, bien acompañada, aquí hay una acalorada Mira, ¿quién mueve el culito? ¿Quién mueve el culito? ¿Quién mueve el culito? Váame aquí Vaya Pues es esto que digo, me voy a esperar a que pare un poco para sacar a los perros La respuesta, se pone a diluviar Hola a todos, buenos días Acabo de volver del gimnasio, no los he sacado primero ahora porque llovía más o menos así Entonces he dicho, me voy a esperar porque la app del tiempo decía que iba a parar un rato Ahora, mentira Bueno, cuando he vuelto estaba parando Lo que he tardado en prepararlos Porque obviamente Todos tenemos que llevar nuestros chubasqueros Pero es que chispeaba Ahora cuando he ido a abrir la puerta ha empezado a dilu... Bueno, lo que veis de fondo Y ha empezado a diluviar y ha sido como un... ¿Por qué somos tan gafes? Yo, como podéis ver, me he puesto hasta las gotas de agua porque con la que está cayendo Y voy con la ropa del gimnasio debajo Pero me he puesto esta chaqueta Que es una chaqueta que tengo desde hace bastante Que es de navegar Es muy calentita Maybe too much para la época del año en la que estamos Te muestro ¿Está parando un poco? No lo sé La otra cosa con la que me he despertado así súper feliz Es que aún no me ha arreglado la gotera Voy para un año en el piso y aún no me la han arreglado Pero estas cosas van así Y... Se ha caído otro cachito de techo ¡Ea! Hace como un par de semanas o sí vino el del perito del seguro Y ya me dijeron que esto lo tenía que arreglar el propietario Y yo ya, ya, bueno, pero... Aquí estoy Y tengo aquí mi palangana Pero he tenido que apartar la caseta de topín porque se estaba mojando Porque estaba cayendo bastante agua Y es como... ¡Ay, Dios mío! Pues nada, nos vamos a duchar Porque es que no va a parar No va a parar Y está súper tapado Y ahora está lloviendo un montón Pero es que... Ya me da igual Los voy a sacar Cuando lleguemos los secaré Echaremos un poco de colonia y ambientador Y ya va Luego veremos a la tarde si para un poco para salir otra vez Porque es que esto... ¡Ah! Bueno, pues ya hemos vuelto del paseo Nos hemos duchado ya ¡Ay! Y ahora toca sacarse un poco Y mami se veía en la ducha Me he puesto varias toallas de las de... De las de la ducha ¡Qué vela! ¿Qué te ha mojado? ¿Qué nos hemos mojado todos? ¡Bien! Voy ahora a tener todas las correas y todo Porque está todo aquí en plan Mojado Lo voy a poner aquí ¿Qué pasa? ¿Qué hubo un premio? ¡Maggie! ¡No! ¡No! La pared de Maggie No seas guarra Venga va Vamos a daros un premio Estamos gastando estas croquetitas Son las que visteis en el haul que hicimos de Tienda Animals Se han portado muy bien el paseo Nada más salir han hecho pipitaca súper rápido Y hemos dado la vuelta a la manzana Y mañana a primera hora después de ir al gimnasio Lo que haré será sentarme a grabar Y quiero grabar Tengo que grabar otro vídeo del TFG Porque nos hacen hacer un vídeo El vídeo normal Yo lo he hecho en catalán Y luego tenemos que hacer un vídeo Más pequeñito resumen en inglés Porque si no haces la presentación principal en inglés Tienes que hacer un vídeo extra en inglés En plan explicando un poco el resumen de tu trabajo Eso es lo que voy a preparar ahora Porque no tengo el guión hecho de eso Y quiero hacerlo bien En plan Tema Es que me voy a cerrar Porque si no voy a coger frío Pues nada Esto me voy a poner a trabajar Y por cierto Sí No llevo gafas Porque Me he puesto lentillas No sé si lo Si creo que si lo habéis visto O si no estarán En la cámara rápida De cuando nos estábamos maquillando con Berta El otro día Me las puse a la primera Las dos Fue como un Clac Y fue como un Y me pasó Al día siguiente también me puse las lentillas Y también me las puse a la primera Y fue como Miren Hoy Me las puse también súper rápido Pero había una que estaba del revés Y no me he dado cuenta Y me la he puesto Y digo Mal La he sacado Le he dado la vuelta La lavo un poco Y la he botado poner O sea que Tenías razón Esto es ya cuestión de tiempo Y cuestión de práctica ¡Buenos días! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Buenos días Hoy es miércoles Hoy me he dormido Me he dormido Porque me fui a dormir bastante tarde Pero estaba leyendo Son la hora de las 8 y cuarto Y ya he desayunado He puesto lavaplatos He pasado aspirador Bueno He puesto el robotillo Que he sacado sin pilas ahora Este señor Se está haciendo pipí O caca Pero bueno Ahora vamos a salir Vamos a dar un señor paseo Porque ¡Mirad! Hoy hace buen día Vamos a hacer un pipí Topín Ya llevo la ropa del gym Voy a dejarme la bolsa preparada ahora Y nos vamos a hacer un pipí Ya voy Ya voy No puedo con mi alma O sea estoy Destrozada He hecho 15 kilómetros en la bici Bien En total he estado Unos 50 55 minutos de cardio ¿Qué pasa señores? ¡Uy uy 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 uy! ¡Uy uy uy uy! ¿Qué tal? Con tus pilas cargadas tú ¿Eh? Mira con tu cadáver de pelota Y de juguetes que hay por ahí Maggie ¿Dónde está? ¡El pato! ¡Coge el pato! ¡Cógelo! Maggie ¡Pato! ¿Me lo das? ¡Porta May! ¡Porta! ¡Porta! ¡Colita! Pues nada Yo voy a poner mi esterilla Aquí Y hacer Abdominales Planchas ¡Culo! ¡Culo! ¡Venga! ¡Va! 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 Bueno Eh Dios mío El ejercicio de hoy está hecho, me he entretenido un montón porque como habréis visto, me he puesto a jugar con las perras, digo, venga va, pues ya que no me dejáis aquí hacer mi workout vamos a hacer la workout juntas y, oh my god, los brazos claro, es que hay que pensar que velas son 30 kilazos de perro, eh y yo ahí en plan, mira Laura mami estoy cansada mira, matamos a los pájaros de un tiro porque así juego un rato con ellos, que ahora cuando hace tanto calor, los paseos del mediodía y la tarde, dependiendo de la hora a la que salimos, son más cortos porque si no velas, no camina, porque a la que hace calor ella, la pobre es como, y la voy arrastrando ahora después de ducharme, eh, pondré esto también, todo esto a la barbola, estoy en plan ¿sudo? o sea, ahora hace un calor que sudo un montón entonces, samarreta, sustens creo que me voy a poner pantalones cortos porque hace calor, calor, calor estoy cansada oye, oh, entonces luego pues me sentaré en el escritorio a trabajar non-stop hoy estoy todo el día aquí y hoy quiero liquidar eh, la práctica del proyecto que es para mañana que ayer al final la pude acabar y, eh, tengo que hacer el vídeo en inglés del TFG baby jertuturu ay bueno, ahora son las 2 menos 20 voy muy tarde porque me he liado a hacer cosas del trabajo y se me ha desmontado un poco la organización de hoy pero como podéis ver me he maquillado y voy a grabar un vídeo de una colaboración que tengo que hacer que a ver si me da tiempo de editarlo y subirlo hoy porque no tengo vídeo sino para esta semana y creo que hoy es el único día que voy a poder hacerlo entonces así que ese es mi plan para ahora para, eh, el rato este que tengo antes de comer voy a grabar primero este para ponerme así en the mood de grabar ponerme happy y, eh, que me salga mejor el otro entonces, venga no me enrollo más y voy a empezar ahora no vamos a reír hola a todos mi nombre es Cristina Cristina oh, yeah mamá mía o sea, he tardado un cuarto de hora en hacer un vídeo que se supone de 5 minutos porque es que he tenido que repetir 30 veces las palabras porque voy hablando intentando no hablar rápido controlarme y obviamente en inglés que se me ha hecho la cosa más rara del mundo porque cuando hago vídeos en inglés o sea, no hago vídeos en inglés pero solo hablo en inglés cuando estoy con Nina en algunos de los vídeos, ¿no? ¡epa! cambio de chip que ahora tengo que hablar en catalán vaya mix de idiomas tengo ahora mismo en el coagote vamos hola a todos buenos días hoy es jueves que esta semana últimamente no sé en qué día vivo pero hoy es jueves y, eh no llevo la misma camiseta de ayer es que tengo dos de estas entonces, eh son a las 9 de la mañana no he ido al gimnasio a primera hora porque me he despertado súper, hiper, mega cansada y la verdad es que estoy como que el cuerpo aún no se me ha acabado de de despertar así que he dicho bueno, voy a trabajar voy a editar voy a entregar la práctica del proyecto y luego al mediodía me iré al gimnasio así rollo ya para un wind un poco de todo y por la tarde trabajaré entonces, eh tengo mi chuletilla aquí de los vídeos porque no sé si os lo dije o no ayer volví a grabar los vídeos del TFS porque editando los que había grabado no me gustaban nada y ahora sí el otro día de hecho es que ayer estaba editando la parte de inglés y me estaba tronchando o sea muy divertido tengo mi taza de los lunes a pesar de que es jueves porque hoy necesito hacer muchas cosas si necesitaba la motivación y me he hecho un super té matcha con leche de soja que como os dije estoy intentando dejar la leche normal estoy cambiándolo por la leche de soja para el té el café y estas cosas y nada estoy en plan estoy dormida a ver si el té me hace efecto prontito y me pongo las pilas porque ahora estoy esperando que Final Cut acabe de renderizar unos vídeos y voy a ponerme a trabajar que hoy cuando entregue esto ya solo me queda el examen el sábado cuando salga el examen es que yo creo que voy a llorar va a ser como ha acabado la hora pero bueno va voy a trabajar cuando se te pase hablamos di hola Gis holi que no he grabado nunca cuando estábamos haciendo esto pero sí que lo he explicado en algún vlog sí yo creo que lo he explicado bueno ahora otra vez no sé si he grabado hasta mañana son ahora las siete y media y como podéis ver estamos aquí con Gis estamos haciendo office time porque hace un rato he dicho help porque no me concentro vamos a hacer un poco así de productividad compartida haciendo de todo menos lo que toca al menos yo al menos yo porque no dejan de interrumpirme me acaba de llegar un paquete los perros tenían que cenar entonces ahora voy a ver si acabo la práctica y ya la entrego y ya estará y mañana estudiar y el sábado el examen y fuera se ha desatado la locura porque tengo esto que es un juguete que a Maggie le gusta mucho 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 pero porque ya viene ya viene bueno el ruidito es que está Charlie por ahí míralo aspirando que estaba trabajando ahora y me he levantado para recoger unas mantas que tenía tendidas y estoy recogiendo la ropa he puesto el aspirador y he cambiado las mantas del sofá que he puesto ahora estas y expulsar ¿cómo se dice expulsar? he sacudido todos los cojines fuera con las mantas he cambiado las fundas y ahora voy a recoger la ropa hoy es viernes día 14 de junio esto va a ser así todo el día ahora es que mirada ¿qué te gusta Magui? pues lo que os digo que hoy está siendo un día extraño porque mañana tengo el examen mañana acabo la uni y estaba ahora trabajando son las 10 y algo hoy no he ido al gimnasio a primera hora por eso voy con la ropa del gimnasio porque voy a ir un rato creo que voy a ir primero a la biblia para repasar y luego me iré al gimnasio antes de comer pero tengo que acabar unas facturas unos papeles y quería editar un vídeo antes de irme pero creo que no me va a dar tiempo de todas maneras me voy a hacer un café ahora porque el día está súper tapado y yo estoy igual que el día tengo mucho sueño he dormido dos horas o sea que y nada y voy a recoger la ropa y a ver qué me hago de comer buenos días son las 6 y algo me he levantado hace 10 minutos las 6 y cuarto hoy es sábado día 15 y es mi último día de universidad tengo el examen a las 9 en Barcelona ahora tengo que vestirme porque aún voy con el pijama sacar a los perros embadurnarme de crema porque iba a hacer buen día en Barcelona y nada irme al tren entonces en el tren acabaré de repasar un poco me llevaré el iPad con los apuntes y tal y nada llegaré cogeré las etiquetas iré a la clase y y ya está y haré el examen estoy que no que no lo proceso es como un que si en 4 horas ya habrás terminado y es como un y estoy hecha polvo pero bueno hoy se presenta un día muy guay así que después del examen me voy a ir a comer un helado a una de mis heladerías favoritas de Barcelona porque sí porque creo que terminarla aún y se lo merece y realmente hoy no sé cuál va a ser el plan pero en principio voy a dar una vuelta por Barcelona y luego voy a volver aquí un día así del chill pero mañana voy a estar todo el día afuera y nada mañana será el único día de vacaciones que tendré así rollo de relax en junio porque tengo un montón de proyectos un montón de cosas un montón de no son eventos tengo una boda tengo una sesión de fotos tengo que entregar un informe tengo que trabajar en otro proyecto tengo grabaciones estoy muy tranquila hoy tú qué bien qué gusto y nada vamos a por el día hola a todos ya he salido del examen estoy ahora en el mercado de Alborn que bueno estoy estoy con Albert y estamos dando una vuelta y ya está y acabo de la uni es oficial he salido del examen y no me lo acabo de creer aún pero bueno ya cuando se hagan las notas y esto pues ya será será oficial y nada y ahora hemos ido quería tomar un helado así por en plan celebración pero está cerrada la heladería que me gusta entonces estamos dando una vuelta y vamos a bajar hasta la playa y hemos visto el Born y hemos dicho vamos a entrar al Born y estamos en el Born es una grulla o una garza un grulla garza garza en catalán no garza patitos garza en castellano también garza bueno ahora estamos en el parque de la ciudad de ella hemos venido a dar una vuelta y estamos buscando el mamut y vamos a ir a ver aquello de allí que es la super puerta de esa fuente rara aquí estábamos mirando los patitos bueno hoy estamos haciendo el guiri total hemos visto ahora como ha pasado el barquito este por el puente y ahora se está cerrando pero bueno este es el puente que va al Mare Magnum estamos dando un pastillito espera a ver si están que a ver y esto está ay es verdad se está cerrando ahí viene otro barco por detrás no sé si lo veis y está no sé si lo veis no sé si lo veis y está y está y está en el parque de la ciudad